Esta es la pintoresca ciudad de San Isidro, todo parece estar muy tranquilo. Pero en las afueras del pueblo es diferente. En esas tierras rondan los famosos cuatreros, quienes andan en busca de las reces, así como miembros de pandillas que también controlan la zona. Hablamos con alguna de estas personas que se dedican a comercializar con ganado, pero por temor prefirieron ocultar su rostro. Pero aquí el que habla del robo de vacas puede perder la vida. Pues me dice que aquí está duro porque aquí le están pegando duro los ladrones aquí al ganado. Se los llevan, los destazan y los van a vender al matadero clandestino. Y es que aquí, y no puede hablar uno porque se los llevan. Ya mataron dos aquí. Hace menos de un mes mataron a un señor desde San Isidro. Algunos potreros están en el abandono. Nuestra cámara lo pudo constatar. Los comederos están vacíos. No hay vacas ni toros. Los pastizales han crecido. Ya no es rentable crear ganado porque de un día para otro desaparece. El robo del ganado se ha venido a incrementar, pero además de eso el mismo hecho del temor. Tú ves, estamos abandonando el tener el mismo ganado. Ya no es rentable porque dedicas todo el tiempo a estarlos cuidando, pero además hoy es un riesgo el que te lo estén robando o te maten por estar cuidando el ganado. Roban ganado a quien sea. Pero no solo los cuatreros tienen bajo la sombra a este municipio del departamento de Cabañas, donde un día la ganadería fue próspera. Las pandillas también tienen aterrorizada a la gente, especialmente en el campo. Ellos controlan e incluso hasta tienen negocios acá en esas zonas. Sí, ellos han diversificado bastante. No solo se dedican a la renta, sino que han invertido y también amenazan a la competencia. Si no dejas de hacer las actividades que ellos están haciendo, pues te amenazan a muerte. Antes los patrullajes eran continuos por la policía rural. Ahora no se ven para nada, dice este agricultor. La policía solo se ve en la ciudad. Sostiene. Pero como yo aquí paso el puño de tiempos y aquí no se mira un policía. Los ganaderos de esta zona o quienes un día se dedicaron a ello afirman que lo único que les queda es confiar en Dios y mantenerse firmes trabajando. Muchos incluso mejor emigraron y los pocos que siguen en estas tierras trabajan bajo el temor de los cuatreros y de los pandilleros. En el municipio de San Isidro, Cabañas, con imágenes de Erick Alfaro, para Central de Noticias, Gerber Vázquez.